Desde que te quiero me ha cambiado todo Desde que te quiero me quedé sin alas Y me hice esclavo tuyo Desde que te quiero he vuelto a ser futuro y horizonte Y he vuelto a ser deseo y luna de tus noches Y he vuelto a ser volcán y gaviota Y he vuelto a ser celoso de la gente Y he vuelto a ser de nuevo la sombra de tu sombra Y he vuelto a ser poema y beso de tu boca Desde que te quiero despertó la vida Desde que te quiero olvidé mi nombre y me hice todo tuyo Desde que te quiero he vuelto del silencio a la palabra Y he sido primavera y nieve en tu montaña Y he vuelto de la noche a la mañana Y he cambiado mi sueño por el tuyo Y he vuelto a ser guitarra Y he vuelto a ser velero Y he cambiado mi rumbo Desde que yo te quiero Y he vuelto a ser volcán y gaviota Y he vuelto a ser celoso de la gente Y he vuelto a ser de nuevo la sombra de tu sombra Y he vuelto a ser poema y beso de tu boca Y he vuelto a ser me Y he vuelto a ser fuori Y he vuelto a ser gaspar Gracias por ver el video. 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 Amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del mediodía, serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, un día del otoño. Se vestirán de blanco mis cabellos, se quedarán dormidos tus besos en mis besos y buscaré tus manos para mecerlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa y tu montaña y llano. Amada mía, después de tantos mares navegados, tú sigo siendo orilla y yo gaviota. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Amigo, pide otra cosa, caramba, que este cantor te convida. Y aunque a ustedes no le importa, voy a hacerle la historia de mi vida. Amé mucho una mujer de mi alma la más querida. Me traicionó la perdida, caramba, que ingrato y mal proceder. Ella me hizo beber, ella me hizo un perdido. A la droga me tiré, amigo mío, y a la cárcel fui llevado. Los amigos me olvidaron, solo mi madre lloraba. A Dios pedía y rogaba, que se salvara su hijo. Recuerden lo que les digo, que en la prisión y en la cama, solo nuestra madre nos ama, caramba. No hay dinero, no hay amigo, linda Guajira, mi son te llama. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Y al piano, don Rubén González. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Once, mi casa, el son te llama a bailar. Música Oye compay, mira que viene mal ahí compay, Valvarito Torres. Música Música A bailar, a gozar, las dos palabras que más me llenan de regocido, es cuando me dicen hijo, es cuando digo mamá. Música 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 Música